Me levanté en Colombia, nigga Escuchando mi tema de mi historia, nigga Tú no eres puro, tú eres guao You a funny, nigga Y tú jeba quiero Me levanté en Colombia, nigga Escuchando mi tema de mi historia, nigga Tú no eres puro, tú eres guao You a funny, nigga Y tú jeba quiero un sofí conmé Actualmente el único dominicano Sonando en todo el territorio colombiano Yo me pegué con cita vieja Me cosita bien Ahora solo cuento Pila el papel de te cien I killed that Baby, barilla, ho One, three, nine Free record, oh Si llega una mala, yo le rompo ¿Cómo es que dice? Ustedes dos son de mentira Free patulo Yo soy un cuero macho My niggas let it go You get packed, nigga My menores let it put themselves Tú que ven integran She called her like a tag Dímelo Yo le rompí el culo Never put them back I popped the curve I'm a fuck all right I ain't coming all down Super chico como nine Hicieron sus versiones Y negan la cagada Fuck Tan el que el sensato me hizo un to ya Fuck Y mi respeto a tempo Tú eres una leyenda Pero nadie quiere ese flow de los noventa The king of the remake Soy el rey de Nueva York En esta vaina aquí nadie lo va a hacer Como yo Pila de chapeadoras Pila de asesí Y me pillo En to' los bloques a mí me abriga Porque yo estoy frío Ella es una mala Ya me dieron luz Ella está loca con mis videos En you En Instagram Ella me siguió Hizo poco con mis videos Y Mesías ¿Cómo es que dice? 40 I'm a hot nigga Yo soy un cuero macho I'm a hot nigga Yo soy un cuero macho I'm a hot nigga Yo soy un cuero macho I'm a hot nigga